Cumbia, sabor al extremo, puros aburridos. Claro, nadamos, nadamos, usito, usito, eh. Nadamos, 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 usito, usito, usito. O sea, el chiste es hacer el ridículo en esta región. Oye, si no, no lo sabe, ¿verdad? No, es que tenemos que quemar calorías para lo que nos va a traer. Es el cambio que necesitamos para esos garnachis y platillos suculentos. Bueno, déjenme decirles que en esta aventura tuve un reto extremo con platillos japoneses. Prácticamente nos vamos al Medio Oriente. ¿Qué les parece si vamos a verlo en la pura sabrosura? En esta aventura les mostraré unos platillos que nos llevarán hasta el otro lado del mundo con su sabor. Y veremos si tienen las 3B. Vengas para acá, familia. Akemi, ¿cómo estás? Hola, Ramal. Bienvenido. Estamos esperando. Muchas gracias, Akemi. Venimos para que nos transportes hasta Japón. Claro. Masaki Bowl es, como su nombre lo dice, un bowl que tiene dos tipos de proteína, salmón fresco y atún fresco. Por si fuera poco, tienen edamames, aguacate, nori y cebollín acompañado de dos salsas de la casa. Y lo mejor de todo es que cuestan 190 pesitos. Muy accesible para probar los sabores del Medio Oriente. Ah, pero las sorpresas no paran. ¿Qué crees? Que ahora te tengo un retro extremo. Ah, caray. ¿Qué vamos a...? Una sorpresa. Ahorita la vamos a ver. Esto se llama natto. Es pura proteína. Es frijol fermentado. Ah, caray. Esto lo comen en el desayuno en Japón. Este platillo típico es soya fermentada y siempre va acompañado con cebollín, arroz y salsa. Es alto en contenido proteico, solo que para muchos paladares es raro por su viscosidad y un sabor fuerte. Ahorita el reto es porque tiene un saborcito fuerte, pero te aporta mucha proteína, entonces vale la pena probarlo así. Aprovechito. Esto es la pura sabrosura. Muchas gracias por transportarnos hasta Japón. La verdad es que Masa, quizás, muy recomendable. Claro que tiene las 3B de bueno, bonito y barato. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Wow! ¿Qué estás? ¡Qué extremo! Y la verdad... ¡Qué rico! Mucha gente dice, es que tiene sabor muy fuerte. La verdad es que si lo sabes combinar bien y preparar bien como mis compadres, queda delicioso. Viscoso, pero sabroso. ¡Sabroso! Y bueno, ya saben, si quieren que vayamos a su changarro a ver las 3B de bueno, bonito, barato y suculento, síganme en mis redes sociales, Ramar Chef en Instagram, Facebook, YouTube y en TikTok. Hasta ponemos pasos de baile, ¿verdad? ¡Eso! ¡Nada! 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 ¡Nada!